Médicos japoneses advirtieron que si el primer ministro Shinzo Abe no declara estado de emergencia, el sector salud del país colapsaría debido a que no podrían atender a miles de infectados por coronavirus, especialmente porque aún hay reportes de personas asintomáticas. Pese a ello, y aunque aún no hay una medida oficial, el mandatario expresó que es importante prevenir una escalada de casos en Tokio y su área metropolitana, que cuenta con un gran número de habitantes y es el centro de la actividad económica. En tanto, un panel de expertos en salubridad y epidemiología advirtieron que los hospitales en áreas urbanas a lo largo de todo el archipiélago están saturados de pacientes infectados por COVID-19 y deben tomarse medidas.